Buenas, en este vídeo quiero enseñaros dos libretas que yo he hecho y dos agendas. En realidad sería como una, solamente que yo la he dividido en dos. Y en otros vídeos que subiré, si no hoy mismo, en los próximos días, porque los tengo ya grabados de hace ya bastante tiempo. Lamento no haberlos subido antes, pero es que de verdad no he podido. Y bueno, los tengo ya hechos, me falta terminar de editar alguno, pero más o menos están. Entonces ahora voy a enseñaros lo que he hecho y como ya os digo, subiré algún vídeo con tutoriales sobre cómo han sido realizados. Así que bueno, voy a enseñaros. Esta sería una libreta de notas. Como veis, es muy sencilla, no tiene nada. Simplemente es una hoja decorada de bastante grosor, tipo cartulina. Las medidas ahora mismo no las sé, pero os las pondré. Y bueno, como veis es así de tono rosa, no sé si se aprecia muy bien, con lunares. Luego la pegatina esta que veis aquí, que está en Relieve, la compré en el Cool Craft Market de Alicante, al que acudí hace unos meses. Y en uno de los puestos era de Vicky, pues vi que tenía unas etiquetas y unas pegatinas y tal, y vi esta, que vienen varias, de hecho, de distintos tamaños. Y más o menos así, todas del mismo estilo. Y bueno, me gustó bastante para los proyectos de scrapbook y la compré. No me acuerdo el precio, pero bueno. Por detrás le he puesto el logo mío, el elefantito, y ya está. La siguiente libreta sería esta. Bueno, tiene algo más de trabajo, simplemente por el hecho de los separadores, pero por lo demás es muy simple. La tengo con anillas, porque la voy a utilizar para clases, y a la hora de escribir, pues me resulta más cómodo así, que algo más elaborado. Entonces así me sobra. Simplemente tiene, pues es una cartulina, le he puesto el papel este decorado, me parecía así más bonito y además resalta sobre el amarillo. Después por dentro, como veis, tiene un bolsillo, tiene algunos tags, lo he dejado por detrás vacío y así puedo escribir. Bueno, como veis, aquí ya está la primera hoja decorada, con purpurina y algunos relieves. Bueno, luego por dentro, como ya veis, ya tengo cosas escritas. Le he puesto también algunas hojas con sellos, he utilizado. Esta, por ejemplo, ya tiene cosas escritas, pues de trabajos que ya nos han mandado. Y eso que llevamos dos días de clase. Y bueno, como veis, es igual que las primeras, por un lado decorado y por el otro nada. Que también se puede escribir aquí en caso de que se necesite. Cogidas todas, bueno, todas. Estas dos, por ejemplo, con el clip en forma de corazón. He puesto washi tape en muchas de las páginas. Al principio, bueno, esta ya veis que está escrita. Iría, digamos, como por bloques. Luego estaría esta, que así es por un lado y por el otro es así. Veis, aquí también washi tape. Luego pasaríamos... Cada separación tiene dos colores. Y en la primera de cada color he puesto washi tape. No os creáis que me he vuelto loca a poner. Bueno, luego vendría esta, también decorada por delante y por detrás. Con brillantitos. Por detrás, más de lo mismo, también otras hojas decoradas, sellos, más washi tape. La siguiente igual. Este clip, en lugar de la forma de corazón, pues tiene forma de manzana. Lo único que cambia. Luego esta hoja también decorada. Por delante y por detrás. Esta hoja me encanta. Y ya está. Porque luego ya vendría la última página. Y al final esta. También con el logo, el nombre y todo. Toda la he hecho yo, entera. O sea que vosotras también lo podéis hacer. O vosotros. Ya veréis cuando suba el vídeo que es súper fácil. Lo único quizás que más trabajo, al menos a mí me llevó, fue hacer las pestañas. Para los separadores, pero por lo demás, bastante fácil. Y ahora pasamos a las agendas. Como os he dicho al principio, yo tengo dos. Porque en la universidad vamos por cuatrimestres. Con lo cual, así esta me la quito y no tengo que llevar peso inútil. Pero que en realidad sería de todo un curso. De septiembre hasta junio o julio. Entonces, esta sería la primera. Como veis aquí, le he puesto un pequeño colgante. Después le he puesto la hoja esta transparente. Simplemente para que no esté simplemente la hoja. Y tenga algo de refuerzo. La hoja esta decorada. No es que yo le haya pegado nada. Es que es así. Luego por detrás es en blanco. Todas las hojas decoradas estas. Son decoradas por una sola cara. Bueno, como podéis ver aquí, le he puesto a mano los meses. Bueno, esto sería como yo he hecho la agenda. Primero por semanas. Están todas las semanas del mes. Y después ya pasaríamos, pues, como las típicas agendas. Lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes, sal y domingo. Así. Y bueno, pues así serían todas. Luego la siguiente, que es esta decorada también por una sola cara. Lo mismo. Luego esta. Ya he ido poniendo algunas cosillas. Esta de diciembre, pues, el blog que compré, Bueno, te venían de distintos tipos y vi estas que eran así de navideñas y dije, perfecto. Pues así sería. Al terminar, lo mismo. También la hoja de plástico. Y con el logo y el nombre y todo. Después aquí le he puesto, esta sería ya más veraniega, porque ya va de finales de enero, más bien febrero, pues hasta junio, julio. Y entonces, pues, un poquito más de color. Como os iba diciendo, le he puesto el colgante este. Este, que es en forma de conejito. Y luego este, que es el bú. Luego las tapas. Como veis, están los dos encuadernados. Este, sin embargo, las tapas son más duras, más rígidas. El papel este, es distinto al primero. El primero solamente va decorado por una cara. Y en este, las tapas, va decorada por las dos. Esta, en realidad, sería por dentro, pero me gustaba más para afuera. Y luego dentro lleva la mariposa. Esta sería la primera. La he puesto roja, porque al ser de febrero, pues, San Valentín. Bueno, pensé que quedaba bien el rojo. Y es igual que la primera. Lo mismo, primero todas las, va por semana. Cada página tiene una semana. Por detrás estaría en blanco para poder escribir notas o cualquier cosa. O sea, que hay bastante espacio. De San Valentín. Y después estaría, pues, lo mismo. Por la semana, cada día con su espacio para poder escribir y tal. Os enseño simplemente los separadores. Y ya está. Bueno. La última página, como veis, es así, también colores muy claritos. Por detrás es así, más oscura. Lo mismo, también le he puesto el logo, con el sello, con el nombre, todo. Y la tapa más rígida. Y bueno, ya está. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.